Pero lo que sí pasan, híjole, quiero empezar con eso, querido Ricardo, le pido al equipo que por favor nos grabe, lo que sí pasan es la respuesta que le da Ciro Gómez Leiva, el defensor de los malandros, pues a una malandra, si me permites decirlo de esa forma, una verdadera malandra que se le ha pasado ofendiendo al pueblo de México, que ha protagonizado una serie de circos, como tú bien mencionas, que ha hecho, vamos, incluso amenazas en contra del equipo de Sin Censura, una lectora de prompter, es muy ignorante, que depende siempre de sus guiones, y que desafortunadamente tendremos que seguir tolerando, o viendo, revisando durante seis años más, puesto que le da una senaduría plurinominal con el Partido de Acción Nacional. Nos referimos a Lili Tellez, quien ayer por la tarde, bueno, daba a conocer esto, a ver, le voy a poner a David en pantalla el tweet, una Lili Tellez que, pues, escribió, que le dieron agua, aire, en la cueva de los malandros Radio Fórmula, dice, Ya no estaré en el programa de radio de Ciro Gómez Leiva, la empresa suspendió mis participaciones. Agradezco atentamente a Radio Fórmula y a Ciro Gómez Leiva por el tiempo en el que colaboré en su espacio. Bueno, pues, ya respondió el defensor de los malandros, desde ahí, desde la cueva de los malandros Radio Fórmula, esto fue lo que dijo. Hablé con Lili Tellez, le transmití una decisión mía, ella publicó en su cuenta de redes sociales, ya no estaré en el programa de radio de Ciro Gómez Leiva, la empresa suspendió mis participaciones. Bueno, pues, un saludo a Lili, ya dice, la empresa suspendió mis participaciones, ayer hablé con ella, y qué fue lo que ocurrió. Lili Tellez es un personaje muy fuerte, muy controvertido, desde el principio, desde que empezó a colaborar con nosotros en enero. Funcionarios, funcionarios, directivos de la empresa, no aprobaban sus colaboraciones, lo que Lili decía, y así me lo hicieron saber en varias ocasiones. Conversamos, como lo hacemos, y continuamos, pero así fue desde el principio, como lo es con otros colaboradores, una relación difícil, una relación tensa, pero que nosotros pensamos enriquece el programa. Bueno, esta decisión, más que decisión, este comentario de directivos de fórmulas se volvió a dar hace unos días, y yo ya no la objeté. Fui yo quien ya no la objeté, así se lo dije ayer a Lili. Entonces, es una decisión mía, el ya no haber objetado esta inconformidad, o este no gusto de funcionarios de fórmula por las participaciones de Lili Tellez. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no objeté? Pues ya, ¿qué más da? Lo importante es que no lo hice, por desgaste, quizá por el momento que estamos viviendo, que estoy pasando en lo personal, el programa, por la circunstancia que atravesamos. Pero bueno, yo ya no lo objeté, quizá con esta decisión iniciemos una serie de cambios, de modificaciones en el formato, modificaciones que se van a materializar a partir del 23 de octubre. Pero, y así se lo dije ayer, fui yo quien ya no objeté. ¿De haber objetado qué habría pasado? Pues no lo sé. Probablemente habríamos ganado unas semanas, pero cuando una situación, cuando hay una tensión continua alrededor de un tema o de algún personaje, pues se toma una decisión. Yo fui el que ya no lo objeté. Gracias a Lili, su participación, sin duda, sumó siempre al programa. Suerte en lo que venga para ella. Son tiempos muy difíciles para todos, para todos. Este inicio de gobierno, la forma en la que está llegando, las tensiones naturales que se dan o que se dieron con un final tan duro como fue el de Andrés Manuel López Obrador. La incertidumbre, el nerviosismo que hay al empezar un nuevo gobierno, los reacomodos. Suerte en lo que venga. Momentos difíciles. Yo comenté hace un par de semanas cuando anunciamos que yo estaré ya fuera del país a partir del 23 de octubre. que íbamos a aprovechar también para hacer una serie de adecuaciones al programa, pero bueno, la decisión no fue de la empresa. La empresa tenía una crítica respecto a su trabajo y se expresó hace unos días y fui yo quien ya no lo objetó. Abrazo, un fuerte abrazo a Lili. Y bueno, pues suerte, suerte para todos. Son las siete con... Ay, Dios santo. No sé tú, Ricardo, pero yo vaya que estoy disfrutando lo votado, mano. Híjole. Qué gruesas las declaraciones, durísimas las declaraciones del defensor de los malandros. Yo insisto, ¿eh? Hay niveles, ¿eh? Hay niveles. Mira, este cuate ha defendido a personajes como el narcotraficante Genaro García Luna, como su compinche Felipe Calderón. Ha defendido a personajes como el fiscal este de Morelos, Uriel Carmona, que está acusado de encubrir un feminicidio. Vamos, a personajes gruesos, malandros de los malandros. Pero a Lili ya no la pude. Disfrutando lo votado, cara. Fíjate, Toño, que lo que está diciendo es muy importante y nos da una radiografía de cuerpo entero de lo que se hace en los medios de comunicación corporativos. Esto es justamente lo que hacen. Ciro Gómez Leiva no es más que un personaje. El talento, le dicen hoy en términos publicitarios, el talento de una marca. El talento de la marca Radio Fórmula, que es una empresa de uno de los primos de la familia Azcárraga, de los tantos primos que tienen las manos metidas desde hace décadas, desde hace sexenios en los medios de comunicación corporativos. La marca Radio Fórmula alquila los servicios de un talento, en este caso Ciro Gómez Leiva. Ciro Gómez Leiva se trae a su equipo, hace su propuesta de invitados, y una de esas propuestas es la señora Lili Tellez, esta señora obcecada, que un día estuvo en Televisión Azteca y la mandaron supuestamente a hacer un reportaje que no terminó siendo más que una burla insensata, que fue sentarse ahí en una cama, no ver o no oler el cuerpo de, es una nota dolorosísima, de la niña Paulette. Todo mundo lo sabe, estuvo ahí aplastada con la mamá y no se enteraron que la niña, supuestamente este montaje, estaba enrollada en una cobija. En fin, esa es Lili Tellez. Y Ciro Gómez Leiva es este personaje patético que está alicaído, contraído, envejecido, y mira Toño, lo que está diciendo no es la decisión que él tomó, insiste en decir, es una decisión que yo tomé, pero por favor, lo estamos escuchando con todas sus letras, fueron los funcionarios del programa, los funcionarios no del programa, los funcionarios de Radio Fórmula no aprobaban a Lili Tellez y él dijo, denos chance, denos chance que diga lo que sea que tiene que decir, y ahí que se dice, pero yo ya no pude objetar, me dijeron, ven Ciro, ven, no, ven ahora, en este instante, siéntate ahí, díganme, ya no aprobamos, que se vaya Lili Tellez. Ok, voy a decirle al público que es mi decisión, pero se lo están diciendo y usted lo está escuchando con todas sus letras, es que es una decisión mía, la decisión mía fue ya no hacerla de pedo, ya no objetar, esas son las palabras, yo se lo traduzco en el lenguaje de todos los días, Ciro ya no queremos a Ciri, que a Ciri, a Ciri, Ciri, quién sabe, se me metió Ciri ahí, ya no queremos a Lili que se vaya, porque no está aportando nada en este programa, nos está simple y sencillamente dando problemas, ok, voy a tomar la decisión de ya no rebuznar, de ya no hacerla de jamón, voy a tomar la decisión y le voy a hablar a Lili Tellez y decirle, oye Lili, fíjate que no es cosa mía Lili, lo que pasa es que los dueños ya están enojados y tú eres un personaje burdo, insensato y ya no te quieren aquí, no das rating, solamente das problemas y me piden que yo te diga que hasta aquí, pero es mi decisión Lili, es mi decisión, Toño, si estos personajes pudieran tener una nueva versión de sí mismos, lo harían, está en cartelera, creo que ya está saliendo de ella, una película francesa, una película francesa es el guión de una extraordinaria escritora y guionista francesa que protagoniza Demi Moore, se llama La Substancia, de Substance, entonces esta película habla precisamente de los dueños de los medios de comunicación, el dueño de un medio de comunicación, es una película de terror corporal, llamémosle así, de terror corporal, que es un género también muy interesante, que está basada en la influencia de Daguescu, que es una gran escritora francesa, entonces este terror de cine corporal habla de una mujer que conduce un programa de aeróbicos y ella ya no la quiere el dueño y dice cómo se ha mantenido esta tal por cual, y habla de su edad, etcétera, y entonces ella se mete en un asunto de sustancias en el mercado negro, se comienza a inyectar y entonces sale una nueva versión de ella, si Ciro Gómez Leiva y Lili Telles pudieran encontrar una versión nueva de ellos mismos, lo harían sin chistar, pero como eso no existe y es pura ficción, la realidad es esta, desafortunadamente para ellos se han aferrado tanto a roer este hueso que están en el descrédito completo, Toño, en el descrédito y lamentablemente así Ciro se va a ir a España con este descrédito, dice estoy cansado, traigo una serie de problemas ahí, personales, el canal, mi programa, yo ya me voy, quiero estirar las piernas sin guardia pretoriana, no me dejan porque la gente me filma, me abuchean, me dicen de todo, ya no lo quieren en el pueblo y no lo quieren Toño, tampoco a Lili Telles, porque han mentido terriblemente, porque han engañado a la sociedad mexicana y ya nadie está dispuesto a tragarse estas patrañas, así que el horror lo están viviendo ellos, pero lamentablemente Toño ha sido porque nunca han tenido convicciones y han vendido su alma y su poco talento al mejor postor y ahí están, ahí están los resultados, a mí me encontraron el día de ayer una persona ahí por el Metro Portales, me estaba yo comiendo un tlacoyito y me saludó muy feliz, muy contenta y yo muy contento evidentemente, porque es el resultado del trabajo que uno realiza Toño, yo dije a lo mejor va a venir Lourdes Mendoza y me va a tomar una fotografía y va a decir aquí está Ricardo Sevilla en un lugar fifí, estaba yo ahí a un costado del mercado de portales comiéndome mi tlacoyito y también pedí un taquito de qué era el taquito, no me acuerdo, era de, híjole, se me escapó, creo que era de chorizo, en fin, bueno, no quería decirlo porque me da pena porque como tú eres muy alburero Toño, luego me vayas a este, alburear. Tal vez Lili Tellez, pero yo no, no. Hablando en plata, quiero hacer, esto va a sonar tal vez a broma, pero no lo es. Mire, como director de noticias que soy aquí en Sin Censura, el director general de Sin Censura, Vicente Serrano, me ha encomendado a ofrecerle a Lili Tellez, que ahora que la corrieron de ahí, de la cova de los malandros radiofórmula, sepa que a pesar de que nos ha amenazado, a pesar de que se la pasa haciendo circos y espectáculos aquí y allá, aquí en Sin Censura sí tiene el micrófono abierto y si ella sí gusta, pues ahora que está en medio de la depresión y la tristeza por no tener sus espacios semanales ahí en Radio Fórmula. Aquí se los puede tener, es bienvenida, es bienvenida, lo digo como el director de noticias de Sin Censura, no va a estar siendo, claro, ¿no? apapachada por cabezas parlantes como allá en Radio Fórmula, va a ser cuestionada, por supuesto, por nosotros y por supuesto por el público consentidor de Sin Censura, pero aquí, aquí tiene los micrófonos abiertos Lili Tellez, yo me imagino que pues podemos también invitarla, ¿qué era? Los jueves, ¿no? Los jueves, ¿no? Y puede estar aquí con Ricardo Sevilla, con Vicente Serrano, con Paco Cruz, con este su servidor, a quien pues ya conoce desde tiempos de TV Azteca, bueno, nada de vista, no creo que éramos amigos, nada de vista, nos conocíamos ahí. A Lili no le gustaba mucho que cuando ella llegaba a la cabina de Pro Tools, yo estaba grabando mis offs, me tenía yo que salir de ahí para que ella, pudiera grabar sus offs y pudiese ser anónimais, aunque me corran, yo tengo que salir ahí a hacer mis offs para mis reportajes, pues, ¿qué le pasa? Pero bueno, aquí tiene las puertas abiertas Lili Tellez, de esta empresa que es Sin Censura, le damos la bienvenida a Lili Tellez, querido Ricardo, querido público consentidor. Pero bueno. Pues a lo mejor también le ofrecen chamba ahí en la típica al TV, que es lo más probable, porque ahí recogen toda suerte de personajes ahí, putrefactos en la comunicación. Y bueno, pues si estuviera en este espacio, le damos su recibimiento, siempre cuestionándola y con muchísimo respeto. A lo mejor nosotros tenemos una fama de ser personajes duros, pero el único duro que tenemos es los datos duros. Así que la vamos a estar cuestionando de ser el caso. Yo francamente, Toño, dudo que lo haga, porque este tipo de personajes no están acostumbrados a tener un debate, a presentar argumentos, están acostumbrados a lo que hacía con Ciro Gómez Neva. Bueno, hoy está aportezando Ciro y vine, Lili, te vas a ver, Lili, di lo que sea que tengas que decir y márchate ya. Eso es lo que hace, Toño. Oye, oye, ya la teníamos aquí en Sin Censura, ¿no? Venía de vez en cuando y se daba sus agarrones con Vicente. Y en un momento a otro dijo, ya no, ya no voy a ir, le dijo a Cecilia. Ya no voy a ir a Sin Censura, olvídenlo. Pero les va a mandar al tumbaburros, Alberto Rosa, si nos mandó al tumbaburros. Pero bueno, ya. Pero bueno, ¿qué te parece que... El tumbaburro se tumbó él mismo porque como es burro y los tumba, pues entonces solito se encontró con la horma de su zapato, porque si tumbaburros, pues él solito se tumbó ante el espejo. Pero tiene el corazón muy valiente, tiene el corazón muy valiente, Ricardo. Acuérdate, tiene el corazón muy valiente. Sí, pues valentía. A veces es medio malumonado, pero tiene el corazón muy valiente.